Yo te juro que no tengo miedo de morirlo Lo que va a morir el mío es que se nace Saca las crezas, señales, placa, placa Yo no compro y es pa' yo tengo una mata Si te me haces la esquilado, te dejo tirado Y los empajados que no andan teniendo pase Saca las crezas, señales, placa, placa Yo no compro y es pa' yo tengo una mata Raje es que la mata, pa' que roles otro más Y ni te impute que la cuenta está pagada Tengo un rol en la muñeca y otro más 120.000 en prenda y un team más Sabe que yo rapeando soy Como un entrápata, coge tu entrápata Estás apagado, estás pa' atrás, hasta atrás Voy a llevarte, basta ya Soy una ballesta y mi flecha hasta cansa To' mi cuadro espiritual en paz descansa Hacen danza cuando Jemmy alabanza Me alimentan de paciencia y esperanza Y me dicen Giovanni siempre cuando yo... Yo te juro que no tengo miedo de morir Que pa' morir el mío es que se nace Saca las crezas, señales, placa, placa Yo no compro y es pa' yo tengo una mata Si te me haces la quilao, te dejo tirao Tengo sin pa' que no andan teniendo pase Saca las crezas, señales, placa, placa Yo no compro y es pa' yo tengo una mata So fuck you los ganes Fuck you to los detractones Fuck you to so fuck you Yo se creen los mejones Fuck you, ustedes son tremendos inventores Fuck you, una partida de gobierno Es que yo no quedo en ti ni en tus reninones Está buscando que te chope, que te va a poner Que te borre, te demorre, después te ore Suspendido de popía, sin derecho a que te lloren Un pomo del link, después un feeling Cuida los arreos puestos pa' que no hagan Si las tres hacen, pa' que no hagan Si las tres hacen, pa' que no hagan Yo te juro que no tengo miedo de morir Que pa' morir el mío es que se nace Saca las tres, señales, placa, placa Yo no compro, yo es pa' yo tengo una mata Si te me haces laquilado, te dejo tirado Y los espados que no andan teniendo pa' sí Saca las tres, señales, placa, placa Yo no compro, yo es pa' yo tengo una mata Ran que la mata, pa' que roles otro ma' Otro ma'